El Icet, el Icet Palacios de Colombia, acaba de ganar ella como hace un momento lo vimos los 100 metros planos damas y nos acompaña acá para darnos sus primeras impresiones, gracias primero por el tiempo estás acabando de competir Pues primeramente le doy gracias a Dios, gracias a ustedes, a mi federación, a mi entrenador de verdad que esta es mi primera carrera del año, esperamos pues, no sé cómo fue la marca pero hay que seguir entrenando para seguir haciendo mejor marca, ya que aquí van a ser el suramericano estamos preparando para eso, gracias No ibas a correr al comienzo, estabas en la siguiente prueba No, es que no estaba inscrita en el 100, pero gracias a Dios a los organizadores de aquí al PRI me dejaron correr y pues le doy gracias a Dios porque fue mi primera prueba, pues hay que hacer arreglos, pero ahí vamos cogiendo ¿Qué es lo que es el atletismo, no? Una prueba que no vas a correr y terminas ganando el primer puesto Bueno, pues sí, hay que darle gracias a Dios, que estamos entrenando un poquito fuerte para el 100 para mejorar, ya que este año hay Panamericano, Suramericano, Mundial, la marca para las Olimpiadas hay que hacer todo, entonces hay que aprovechar cada carrera que nos dan, gracias No te puedo dejar de preguntar, la última, ¿cómo has encontrado la pista, cómo has encontrado las instalaciones acá en la Viena? Bueno, hay que hacer unos pequeños arreglos, la salida la sentimos, el disparo muy, como pensamos que iba a ser salida en falso hay que arreglar un poquito las salidas, el disparo, pero la pista está bien ¿Te ha gustado? ¿Te has sentido cómoda? Bueno, sí, va a ser la primera vez, sí, gracias ¡Hasta la próxima!